Vamos a esperar un poco Listo, ya la estamos viendo Nueva temporada, Fortnite Capítulo 4 Temporada 100 Moto, súbele gordo Vamos revisando, vamos checando, se está cayendo el cielo Las motos Una chica conejo No sé cómo decirle Pobrecito Pobrecito, el adín Puede ser que estas sean las nuevas skins de esta temporada, no lo sé Puede ser que esta sea alguna Alguna cosa intrépida Dicen que vamos a poder escalar por las paredes, no lo sé Dicen que viene la primera persona, no lo sé Ahí está Eren Amigo El ataque de los titanes está aquí en Fortnite también No conozco a muchos de estos que están aquí Ahí está Pescadín Ya lo vi Las motos se ven intrépidas, los carros maracuyosos Le está sacando La música se me está poniendo la piel Chécate güey Se me puso la piel chinita Me gusta Vamos a traer patines Ok Vamos a poder rolearle ahí Ok Toma cartón Güey Esto parece Cyberpunk Pésimo juego, por cierto Bueno, no pésimo Malos gráficos Mala historia Muchos bugs Todo Güey Güey Me gusta muy punk Me gusta Toma Está aquí la escopeta Regresó la escopeta Doctor Ahí está Eren Sí señor Eso Eso me huele raro Me huele raro ¿Qué está haciendo Eren ahí? Qué hermoso está Qué bello Qué magnífico Esto mi querida banda pesada Capítulo 4 Temporada 2 De Fortnite Está aquí Vamos a divertirnos Sí señor Sí Lo amo Es espectacular Es intrépido Me gusta Se me puso la piel chinita Güey Gracias Dios ¡Adiós!